Bienvenidos a nuestro canal Radio El Cuco Digital, nos encontramos en la colonia Las Flores con nuestro amigo José Atilio Guevara, más conocido como Tilo. Es una persona de escasos recursos que en estos momentos está pidiendo una pequeña colaboración, ya que a él le están haciendo lo que es la hemodiálisis y en estos momentos de la pandemia es muy difícil recaudar el dinero que él necesita. En brevos momentos le estaré explicando el medicamento que él está consumiendo y cuánto está gastando a la semana. Lo que es la hemodiálisis, cuesta 115 dólares, se le están haciendo lo que es cada 8 días. Él también en estos momentos tiene lo que es una pequeña infección en el catéter, está ocupando la medicina que es Fucidil, cuesta 16.25. También está tomando este otro medicamento que le está costando lo que es 29.93, aquí pueden ver el precio. A él le están llevando lo que es el médico cada semana, está pagando lo que es 195 dólares al mes, le hacen 780 dólares. Esa es una persona de escasos recursos que está pidiendo hoy su pequeña colaboración. Ok, algunas palabras antiguas para los amigos que van a ver el video. Para Dios les toca el corazón, porque hoy más que nunca necesito de su ayuda. Ustedes me conocen que he sido un luchador de la vida, pero dada esta enfermedad pues ya no lo puedo hacer. Por eso necesito que me echen la mano, porque ahorita estoy gastando 195 a la semana y porque la hemodiálisis vale 115 más 3 erictoproyectinas que me pongo. Vale 15 cada una, se me hacen 45 entre las 3 más 35 del carro, equivale a 195 a la semana. Ojalá a Dios les toque el corazón y me puedan echar la mano ahí para cubrir mi gasto. Ok, buenos amigos, ahí tenía unas palabras de Tilo, pues espero que puedan ayudarle, verdad, porque esto no es nada fácil. Pero es el momento de ayudar, como dice el dicho, y por mí me llena por ti. Espero pues que se puedan comunicar y aquí con nuestra página, por supuesto, y nuestro canal. Hola, bienvenidos a Radio El Cuco Digital. Nos encontramos con Paulino, una persona que trabajaba en los buses de la 320, conocido mucho por la zona del Cuco, Chirilagua, la Colonia. Pues aquí andamos pidiendo una pequeña colaboración para él, ya que le están haciendo diálisis. Entonces, lo que necesita primeramente es alcohol gel, jabón líquido, lejilla, mascarilla, guantes, casas, esparadrapos, crema cicatrizante. Pues aquí estamos amigos con una persona reconocida por la comunidad, pidiéndole una pequeña colaboración, ya que él está haciendo diálisis en su casa. Nosotros le agradecemos mucho, le damos gracias, primeramente a Dios, y luego pues a ustedes que andan pues llegando ante las personas que están aquí enfermas. Y dándole gracias también a las personas que ayudan a los pacientes renales, que Dios les bendiga grandemente. Y así pues, este, él ha llevado un proceso bien grande porque primeramente con la diabetes, luego un cáncer de próstata. Tuvo que viajar mucho, mucho tiempo a San Salvador, 40 radiaciones, una diaria cada día, tenía que viajar para San Salvador, pero gracias a Dios. Ya ahorita está en tratamiento también, y luego vinieron las, ya vino que se le hizo la hemodiálisis, ya ahora ya se le está haciendo diálisis. Ya no es emo, no que es diálisis, se le está haciendo pues, él se conecta todas las noches, pasa conectado a una máquina, en el día pues ya no se le hace, ya no se le está haciendo la manual, no que se le está haciendo con máquina. Y pues esperando en Dios que él tiene la respuesta y él puede levantarlo, puede sanarlo también. Y les agradecemos mucho, le damos gracias, primeramente a Dios y luego a ustedes y a los que están allá en Estados Unidos ayudando a las personas. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, aquí nos encontramos con sus posadores, pues aquí pedirle la pequeña colaboración. Se pueden comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook como Radio El Cuco Digital, o pueden buscar a nuestro amigo Renberto Flores. Gracias. 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 Gracias.